Rescate Muy buenas, hoy vamos a hablar de una herramienta de rescate, concretamente la Rescue.me y vamos a ver las utilidades que tiene esta herramienta en nuestro trabajo. ¡Empezamos! Bien, pues esta herramienta, como veis, es una herramienta de rescate muy, muy compacta, muy ligera. La podemos llevar en cualquier bolsillo, en nuestro equipamiento de rescate, incluso colgado de la seda del coche, dentro de nuestro vehículo. Y es una herramienta que podemos utilizar, tanto los profesionales que nos dedicamos a las urgencias y emergencias extrahospitalarias, como a las personas particulares que desean llevar una herramienta de rescate en su vehículo. Es una herramienta muy, muy interesante, porque es muy fácil de utilizar y nos puede salvar de algún apuro en alguna circunstancia concreta. Bien, vamos a ver las dos únicas utilidades que tiene esta herramienta de rescate, que es el rompecristales, que se encuentra en la parte delantera, tiene un percutor automático, ahora lo veremos, y el cortacinturón, como veis, es una cuchilla que tiene en la parte interior del recubrimiento de la herramienta. Es una herramienta que vamos a utilizarla en los cristales laterales del vehículo, en los cristales templados, ya que en la luna delantera sería un cristal laminado y no está hecho para ello. En la luna delantera, si la utilizamos, simplemente le daría un agujerito, pero no conseguiríamos romper el cristal. Sin embargo, en los cristales laterales del vehículo, al ser templados, una vez que lo usamos, el cristal se haría añicos. Para hacer una demostración, vamos a coger un trocito de madera, ya que no puedo romper ningún cristal. Y bueno, es muy fácil de utilizar, simplemente cogeríamos la herramienta y presionaríamos sobre el cristal. No en la parte central del cristal, siempre nos iríamos a los extremos, ¿vale? Y nada, lo colocaríamos sobre el extremo del cristal y presionaríamos, no hay que hacer mucha fuerza, hasta escuchar el percutor. Como veis, ahí el percutor ha señalado la madera. En el caso del cristal, lo rompería en trozos. Con respecto al cortacinturón, como veis, la cuchilla que tiene en el interior, para poder utilizarla, simplemente habría que quitar este clip, que la única función que tiene es proteger la cuchilla del cortacinturón. Tiraríamos de él hacia afuera, ¿vale? Y simplemente meteríamos por aquí el cinturón y lo cortaríamos muy, muy fácilmente. Para proteger de nuevo la cuchilla, pues pondríamos de nuevo el clip. Como veis, es una herramienta que podemos pasar perfectamente el dedo por la zona de la cuchilla, por los laterales, por delante y nunca nos cortaríamos, porque viene perfectamente protegido por el material de esta herramienta, que es prácticamente plástico. Para proteger de nuevo, una vez que hemos terminado de utilizarla, para proteger de nuevo la cuchilla, pues simplemente pondríamos el clip, haríamos presión hacia adentro y listo. También posee una anilla para colgar la herramienta de nuestras llaves, si somos portadoras de nuestro vehículo, o de algún cordón fiador, aquí también tiene un agujerito donde podemos poner un cordón fiador y iría perfectamente enganchado en nuestro equipo o en nuestro vehículo. Bueno, existen muchas versiones de esta herramienta, pero yo siempre os aconsejaría que adquirierais la versión original, ya que la versión original siempre está testada, está aprobada, funciona correctamente y nos va a dar una garantía. Como veis, pues existen muchos colores también, yo la tengo en amarilla, la tengo también en rosa, esta concretamente la tengo enganchada de las llaves de otro vehículo que tengo. Y es una herramienta que yo os recomendaría siempre de llevar, tanto si sois particulares, como si somos profesionales de los servicios de emergencia, porque es muy compacta, muy fácil de usar, y nos puede sacar de algún apuro. Además, otra de las ventajas que tiene esta herramienta es que podemos llevarla en el coche sin ningún problema de legalidad, ya que estas funciones las tienen también otro tipo de navajas, como esta por ejemplo, son navajas tácticas, donde como veis también posee el rompecristales y el cortacinturón, pero ya es una navaja que tiene un filo, una hoja de corte considerable. Estas, pues si las llevamos en el coche, no las podemos llevar en la parte delantera del vehículo, porque podemos tener problemas con la justicia, y siempre nos recomiendan llevarla en la mochila del trabajo y en la parte de, en el maletero, en la parte detrás del vehículo. Con estas herramientas no vamos a tener ese problema, tenemos cubiertas las funciones de rompecristales y cortacinturón, y la podemos llevar en la parte delantera del vehículo sin tener ningún problema con la Guardia Civil, ¿vale? Por eso es una herramienta que yo recomiendo mucho y por su facilidad de usar, de utilizar, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y como siempre os haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo.